Es verdad que cada vez estamos inmunizando más, pero es verdad también que tenemos la presencia de algunas variantes, la variante británica, que sabemos que cada vez está colonizando más el nicho ecológico de nuestro país y también empiezan a aparecer, con una menor por ahora, y esperemos que así continúe, incidencia a la variante sudafricana y la variante brasileña. Pero aún así, las medidas de precaución, que sabemos que son importantes, sabemos que las variantes, en el caso de la británica, tienen una mayor transmisibilidad, pero sabemos que se transmite de la misma manera que se transmite el SARS-CoV de Wuhan, por tanto, es muy importante la distancia social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, maximizar la ventilación, minimizar los contactos.